Bienvenidos a la Alquería del Básquet, la mayor instalación de baloncesto de Europa. Más de 161.000 metros cuadrados dedicados al baloncesto, con una pista central con capacidad para 350 espectadores. El mejor lugar para aprender, formarse, competir, disfrutar y crecer. Una instalación lista para albergar cualquier evento relacionado con el baloncesto, torneos, competiciones y capaz de alojar a 26 equipos al mismo tiempo. Un gimnasio perfectamente equipado, salas de reuniones y de estudio, preparadas para entrenar el talento de los jugadores y el desarrollo de los entrenadores. Y un área médica y de fisioterapia dotada de las últimas tecnologías. Amplios y cómodos vestuarios donde los jugadores no echen de menos ningún detalle. Nueve pistas cubiertas de parquet diseñadas con los últimos equipos y cuatro pistas exteriores. Bienvenidos a la gran casa del baloncesto.